¡Báilalo Martita! ¡Club del Montón! ¡Hoy en este lugar! ¡Vámonos! ¡Esta con nosotros! ¡Pasión del Barrio! ¡Pasión del Barrio! ¡Hoy en esta noche! ¡Homenaje al Bailador! ¡Juntadera! ¡El Barrio! ¡Y Candela! ¡El Barrio! ¡Juntadera! ¡El Barrio! ¡Dóndele para Triana! ¡Y Candela! ¡Y Chucho! ¡El Barrio! ¡Luz traviesos esta noche! ¡El Barrio! ¡Es para gozar! ¡El Barrio! ¡Para bailar! ¡El Barrio! ¡Es para gozar! ¡El Barrio! ¡Juntadera! ¡El Barrio! ¡Juntadera! ¡El Barrio! ¡Y Candela! ¡El Barrio! ¡Para bailar! ¡El Barrio! ¡Andale mi amigo Javier! ¡El Barrio! ¡La TV! ¡Luz del Montón! ¡El Barrio! ¡Camila Flores! ¡El Barrio! ¡Jueva! ¡Famila Flores! ¡Famila! ¡Famila! ¡Famila Flores! ¡Famila Flores! ¡La TV! ¡Uh! ¡Andale Vicky! Sabroso Hoy en esta noche Barrio de Coltongo 2022, vámonos Chucho de Chiconautla Me llamo a dar a luz A tres caguamas Camila Vélez Es para gozar Es para que no juegas Chiri Chiri Andele Ferruco Barrio de Coltongo Esta noche Gato Norma y su rumba Andele mi amigo el huevo Allí en la mansión Chay Putadera Lúdame a menos Me traigo yo Vieja andela Viva que son huevas Tocando madera esta noche Andele cabrón de pino Ay 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 Se merecen un aplauso Verá de Dios Ay cabrón Ya no veo Qué pasó con la lámpara Vinche Mix Colombia Andele Ahí está Vámonos Dime mi vida Dime qué pasa Esa noche la salsa En tu cariño Sintonizas pasión del barrio Youtube Si tú sufrías Mi vida Lo he sufrido No existe nada en el mundo Para comprarte Besos y risas En tu tristeza Dame felicidad Mi vida Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Si tú sabes que cada día te quiero más Dame felicidad Lléname vida Lléname de paz Dame felicidad Oye que por ti tengo ansiedad Dame felicidad Dame felicidad Ay mi prieta te quiero abrazar Dame felicidad Y llénate de felicidad Dame felicidad Dame y dame y dame y dame que quitar Esa noche Dame felicidad No se puede ocultar Dame felicidad Quiero que dame mamá Dame felicidad Dame felicidad Dame felicidad Que va a martes la claridad Esta noche Maestro Reyes Otra vez la espere gozando También 평el Dame felicidad Dame felicidad Otro cachito para la banda No se me vayan a equivocar Dame felicidad Se llama, dame felicidad Ay mi friata te quiero abrazar Dame felicidad Y llénate de felicidad Sonido universal Dame, 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 te quiero más Dame felicidad Eso no se puede ocultar Dame felicidad Pero que dame, mamá Dame felicidad Andele, trébol Puro San Juan de Aragón Andele Andele, rey Otra guerra y pere gozando Sabroso La mansión Esto le gusta a la familia Nochebuena Marquito Dame felicidad Dame felicidad Se va Dame felicidad Amame que no puedo esperar Dame felicidad Ay, quítame la soledad Dame felicidad Quiereme que adorame, que adorame, que quiereme, que quiere y un poco más Dame felicidad Amada mía, ¿dónde estás? Dame felicidad Que te espero, por favor ven ya Dame felicidad Cuéntete conmigo, lo voy a celebrar Dame felicidad Eterna felicidad Eterna felicidad María Llanes Grandes coleccionistas Aquí en la Ciudad de México Se llama y se titula El Barbero Salomón Sintonizas Pasión del Barrio Youtube Barbero Barberito Barberito Barbero Barberito Barberito Yo soy el barbero Salomón Que pedo en la calle sin sillón Yo soy el barbero Salomón Que pedo en la calle sin sillón Y arranco la barba sin jabón Y arranco la barba sin jabón Y así de así el maestro Lamitas y caballeros Esto es Sonido Maracaibo Lamos Villano Ahí Ahí tu legado maestro Barberito 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 Caramba que tiene Don Ramón Que siempre me forma discusión Caramba que tiene Don Ramón Que siempre me forma discusión Porque yo lo afeito sin jabón Porque yo lo afeito sin jabón Porque yo lo afeito sin jabón Sí, sí, yo soy Salomón Mira yo soy Salomón Que yo soy Salomón Sí, sí, yo soy Salomón Y arranco la barba y no pongo jabón Sí, sí, yo soy Salomón Y en el barrio Belén Yo soy el campeón Ande el trapo, bice la rupa Salomón Yo pedo en pejillo Pero en jabón Sí, sí, yo soy Salomón Yo pedo a los chinitos Que vienen de cantón Sí, sí, yo soy Salomón Y en el blanco Amante arranco el pejón Sí, sí, yo soy Salomón Abrazo Yo soy Salomón Yo soy Salomón Guitarras Sí, sí, soy Salomón Eres tú, papá Salomón Soy Salomón Soy Salomón Soy Salomón Soy Salomón Sí Sabroso para bailar esta noche Se llama Barbero Barberito, Barberito Ándale, gordo Barberito Chucho de Chiconautla Barberito, Barberito Barberito, Barberito Caramba que tiene Don Ramón Barberito, Barberito, Barberito Barberito, Barberito, Barberito Sí, sí, yo soy Salomón Sabroso Y yo pedo en jabón Club Forasteros Yo soy Salomón Ándale bonito Sí, sí, yo soy Salomón Barberito, Barberito, Barberito Sí, sí, yo soy Salomón Mira, yo soy Salomón Yo soy Salomón Sí, sí, yo soy Salomón Guitarras Soy Salomón Soy Salomón Soy Salomón Ándale mis colombianos Soy Salomón Enrique Soy Salomón Y estás viendo Pasión del Barrio Ay, una melodía que se merece un aplauso para ustedes Vamos a homenajear a un gran amigo, por supuesto, compañero de sonido Mi gran amigo Oscar García, sonido de Nishaoco Para quien pida un fuerte aplauso Por supuesto, gran amigo que llevó tantas alegrías A tanto público maravilloso Este tema, te lo dedicamos Nishaoco, hasta el cielo Vámonos, carnal Club Cartagena A ver quién le baila A ver quién le baila Toma la banda de la CPE Baila, gaita y por risón La fiesta, Cartagena Y nadie le gana Esto es para ti, papá Y nadie le gana Y nadie le gana Y nadie le gana Y nadie le gana Deportivo Zeylanda Deportivo Zeylanda Está para el entendado esta noche Este tema se lo dedicamos a mi amigo Rafa Cartagena esta noche Baila, baila, baila por risón España para Alan Barber, Puro Prensa Nacional Javier Flores El Club del Montón Juanito Luna Andale Chay Vamos a bailar esto papá Vámonos a las trancas Está para el caballito de Feria y el bancano esta noche Eder Coel Juro Martín Carrera Sabroso Esta noche homenaje al sonido Oriza Ojo, sí señor Hámonos a las trancas Está para el caballito de Feria y el bancano esta noche Sabroso, Adán, se va. Último cachito para la banda que nos acompaña. Báilele que se va. Grande rumperito. Ahí yo me enamoré, ahí yo me enamoré. Es la mulatona, es la mulatona, es la mulatona. Así se bailan con el tongo, señores. Es la mulatona, ahí, en Puebla y Ben, ahí, en Puebla y Ben, ahí, en Puebla y Ben. Que a mí me emociona, que a mí me emociona, que a mí me emociona. Báilele, compadre Isaac, que a mí me emociona. Esto se acaba, ¿eh? Que a mí me emociona. ¿Estás viendo un paseo de baño? ¡Tú, Forasteros! Dice... ¡Saludos, saludos! Clásico de clásicos se llama y se titula 1990 Arroz con Coco. ¡Vámonos! ¡Seri de Colombia! ¡La cabina de sonido! ¡Bichurris! Sintonizas Pasión del Barrio Ángel Libertad Javier Latabera Vení en la página sonidera Julián Cortés Voy a mi campo Familia Alaniz esta noche Sabroso Este es mi compadre Tony Vanelito Obriones Magali Estos dos seneros Sari de Colombia Cabina El sonido Maraclave Esta noche en el barrio de Coltongo se llama Eh, Dabelo pay wo Hey, Dabelo focus Tengo aquí Qué Dabelo Tengo aquí N買 pessoal Tengo aquí Tengo aquí Un bar, un trapo colorado Un bar, un bar, un bar Y también Sabrosito Melly Mix Tocando Mater esta noche Y el bar, un bar Y el bar, un señor en fin Esa es tu ruhita Esa es el ruhita Es el ruhita del Rafita Lupita Súbanse Miss Colombia Decuerdos de sonido Fascinación Sintonizas Pasión del Barrio Youtube Iba a decir el carnes, carnal Ándale mi cone De la banda de Charlie DJ Puro Santa Cruz Mándale palena Recuerdos De los pelados de la raza Familias Yañez Un saludo para toda la banda Segunda Parte del 24 Sabroso Mándale para el Star Son Escolar Barrio CP Ontepec Barrio Bajo Es el chino Puro Escapotzalco Pati Bisuet Puro Santa Bárbara Escapotzalco San Juan, Puerto Rico Pati Bisuet Andres Torrillos Los venados de la raza Este tema le gusta A mi amigo Chema Mix Ándale Perderas Peñoneras Música Puro Santa Bárbara Escapotzalco Música Puro Santa Bárbara Escapotzalco A mi amigo Chema Mix Puro Santa Bárbara Escapotzalco Algo Puro Santa Bárbara Escapotzalco Esto es Barrio de Coltongo para ti Pasión del Barrio Proyecto Sonidero Javier Flores TV Un del montón Sonido Soberano Ándale Se va Se va Se va Se va Ay, 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 ay